Mayelen Iriarte, Caixo Egunon, ¿se ve ganando las elecciones el 28 de mayo? Pues desde luego la campaña no ha hecho más que empezar y lo que noto es que se está uniendo mucha gente, mucha gente que hasta ahora no se había unido a Oscar de Ría Bildu, que hay una gran ilusión y pues sí, me veo ganando esas elecciones. En todo caso, es muy importante también decirlo, esta ilusión que estamos generando en este momento tiene que valernos para seguir trabajando como hemos trabajado durante todos los años también estos 15 días y para hacer conocer los proyectos y los planes que tiene Oscar de Ría Bildu para Guipúzcoa. ¿Ganar las elecciones le va a suponer ser diputado general de Guipúzcoa? Primero tendrá que hablar la ciudadanía y a partir de ahí tendremos que ver si efectivamente Oscar de Ría Bildu tiene la capacidad, si tiene los votos suficientes para hacerlo y si no tendremos que llegar a acuerdos, está claro. ¿Porque usted cree que tiene que gobernar la lista más votada? Bueno, esto es un debate que lo puso encima de la mesa Fijo y yo entiendo que en primer lugar hable la ciudadanía y luego los acuerdos que se hagan a continuación pues dirán cuál es la lista o cuál es la coalición o cuáles son los partidos que llegan a acuerdos que gobernarán el territorio. Los pactos son fundamentales, evidentemente. ¿Usted le tiende la mano al PSE directamente? Yo le tiendo la mano a todas las formaciones que estén dispuestas a hacer un programa con contenidos para dar respuestas a los grandes retos que tiene en este momento Guipúzcoa y si los contenidos son válidos para dar respuesta a esos retos para mejorar la vida de la gente que es de lo que se trata, ¿no? Porque para qué es la política si no es para mejorar la vida de la gente yo lanzo y tiendo mi mano a todos los partidos. Euskal Herria Bildu es un partido de izquierdas, es un partido de abertzale con lo cual podemos hacer pactos tanto con el Partido Socialista y Podemos como con el Partido Nacionalista Vasco. Es más, los hemos hecho en algunos ayuntamientos, los hemos hecho en Afarroa los hemos hecho en el Parlamento Vasco y los hemos hecho en Madrid. ¿Se vería entonces gobernando incluso con el PNV? Ya le digo, tendríamos que ver cuáles son los contenidos del acuerdo que nos lleva a gobernar. Claro, ahora mismo, por ejemplo, el PSE dice que para gobernar con EH Bildu para estar en cualquier gobierno les pide un paso ético. ¿Entiende esa exigencia que se les está haciendo? Mire, yo creo que lo he dejado siempre claro que mi compromiso con la paz y con la convivencia de este país es absoluto. Era absoluto antes de venir a Euskal Herria Bildu, es absoluto en Euskal Herria Bildu, es absoluto el de Euskal Herria Bildu y por eso estoy aquí. Creo que la declaración del 18 de octubre de Aiete es clara y nítida y no tiene vuelta atrás. Con lo cual yo creo que en ese sentido, de la misma manera que hemos llegado a pactos en otros lugares, podemos seguir llegando a pactos en el futuro. ¿Entiende el dolor de algunas víctimas que han mostrado por el hecho de que haya expresos de ETA en las listas de EH Bildu? Mire, yo me he reunido tanto en público como en privado con las víctimas y hay dos cosas que tengo muy claras. Para empezar, es algo que nos piden ellas y es que no las utilicemos. Y en segundo lugar, siempre tengo claro y siempre hago un esfuerzo ímprobo para acercarme y para empatizar con su dolor. Seguramente no me acerco al dolor que puedan tener porque, bueno, pues no he pasado por lo mismo. Pero desde luego mi ejercicio de empatía es siempre sincero y siempre el máximo que puedo. No sé cómo explicarlo. Hago el máximo esfuerzo de empatía. O sea que lo entiende. Lo entiende, lo entiendo, claro. ¿Se han planteado en algún momento sacar de las listas a los presos o a los que tienen delitos de sangre? Mire, nosotros, ya le digo, creo que en la declaración del 18 de octubre de Aiete dijimos cuál era la posición de Euskal Herria Bildu de manera clara y nítida. Yo creo que este camino no tiene vuelta atrás. Y creo, además, que la convivencia se construye construyendo. Y desde luego lo que yo hago es tender la mano a todas las víctimas, a todas ellas, para seguir construyendo convivencia. Y hacerlo, bueno, pues desde luego, desde lo que nos separa, desde lo que nos une. Y estoy convencida de que podremos dar pasos adelante. Creo que Euskal Herria Bildu los ha dado. Creo que tenemos que seguir dando pasos adelante. Y mi mano está tendida a todas las víctimas. Vayamos a contenidos. Y antes de nada, una duda que puede recorrer la mente de algunos guipuzguenos o guipuzguenes. Porque la última vez que H. Bildu gobernó en Guipuzcoa impulsó una política de residuos que probablemente no logró el objetivo que impulsaba. Así que le pregunto directamente. Si usted es diputada general, ¿recuperará esas políticas? Bueno, la recogida de basuras les corresponde a los ayuntamientos. Y creo que en este momento, a ese respecto, no hay ningún problema. Hay algunos que utilizan el puerta a puerta y hay otros municipios que utilizan el quinto contenedor, que fue algo que Euskal Herria Bildu pactó con el Partido Socialista. Con lo cual, donde no hay problema, no hay que buscar problemas. El puerta a puerta ha funcionado y ha recibido el reconocimiento de organismos europeos y el quinto contenedor también está funcionando. Ante la crisis climática energética que vivimos y ante la transición que tenemos que hacer, una transición que probablemente porque no nos hayamos anticipado lo suficiente, será necesario que la hagamos en marcha. Al respecto, lo que yo voy a animar a todos los ayuntamientos es a que todos ceclemos más y mejor, reutilicemos más y mejor. En materia fiscal, ¿qué cambios impulsaría si fuera diputada general de Guipúzcoa? Mire, yo he pasado seis años en el Parlamento diciendo que es imprescindible que en este momento, ante los retos que tenemos y ante las nuevas respuestas que tenemos que dar, tenemos que hacer un debate abierto con todas las partes concernidas en materia fiscal para hacer una fiscalidad más justa y progresiva. Durante los últimos años, el único cambio fiscal que se ha hecho ha sido en el marco de unos presupuestos generales de la comunidad sauznova vasca y el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista pactaron con el Partido Popular. No me parece que por las políticas fiscales que el Partido Popular pone encima de la mesa nos vaya a llevar a una fiscalidad más justa y progresiva. Cuando toda Europa está haciendo esta reflexión, ahora también el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista hablan de la necesidad de hablar de fiscalidad y hablan de fiscalidad justa y progresiva. Lo que yo quisiera saber es qué es lo que ellos quieren decir cuando dicen justa y progresiva y si efectivamente unos y otros dicen lo mismo cuando dicen justa y progresiva. Yo creo que en este momento no podemos hacer frente o responder a la fiscalidad cambiando un pequeño impuesto aquí, haciendo un pequeño cambio aquí. Creo que hay que hacer una reflexión integral porque los retos que tenemos ante nosotros son grandes y tenemos que ver cómo respondemos a esos retos. Lo que sí entiendo es que hay que equilibrar la fiscalidad. Hay más desigualdades de las que nos pensamos en Guipúzcoa y está ocurriendo que las personas que más tienen tienen más de lo que tenían antes. Yo creo que hay que equilibrarlo para que esas personas aporten más en beneficio de toda la comunidad. ¿Y quién puede aportar menos a la hora de equilibrar esos impuestos? Pues ahora mismo el sistema fiscal Guipúzcoa no, sobre todo, se sustenta en el IRPF. Yo creo que con la subida de precios, con la subida de los tipos de interés, con la subida de los combustibles, todos somos más vulnerables en este momento. Y cada vez, además, tenemos menos posibilidades de ver cómo vamos a poder articular nuestro futuro porque nos faltan seguridades. Yo creo que hay que cuidar a las personas. Creo que aquello de sin dejar a nadie atrás no puede ser un eslogan. Tiene que ser algo que efectivamente sea dar respuesta a las personas que ahora mismo lo estén pasando peor o lo estén pasando con dificultades. Y analizar lo que está ocurriendo también en el territorio de Guipúzcoa, que es un territorio con pocas desigualdades, pero yo creo que no nos tenemos que conformar. El día pasado me llamó la atención un dato de las matrículas de los niños de dos años que se han producido en Guipúzcoa. Uno de cada siete es vulnerable. Eso quiere decir que el 15% de esas familias son vulnerables. Yo creo que en un territorio como Guipúzcoa, que genera riqueza y que siempre ha generado riqueza, tenemos que trabajar para que esas vulnerabilidades y esas desigualdades no sigan adelante y para superarlas. Políticas de cuidado. Señora Iriarte, ustedes plantean reforzar lo público. ¿Harían públicas las residencias de personas mayores en Guipúzcoa? Yo, en primer lugar, le voy a decir que, desde luego, ya era hora de que los cuidados estuvieran en el centro de la agenda política. Nosotros creemos que los cuidados tienen que transformarse. Tenemos que dar otras respuestas a los cuidados diferentes a los que dábamos hace 50 años. ¿Por qué? Porque han cambiado muchas cosas. Las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral. La arquitectura de nuestras casas ha cambiado. Bueno, tenemos que preguntarnos cómo queremos ser cuidados, quién queremos que nos cuide y cómo queremos que estén esas personas que nos cuiden. Me parece algo muy importante. En general, un sector precarizado en el que trabajan muchas mujeres migradas y un sector al que no podemos dejar de mirar de frente para que el trabajo que realicen sea digno y esté pagado dignamente. Creo que hay que hacer esa transformación. Hay que politizar los cuidados en ese sentido. El trabajo de cuidados dentro de los hogares ha estado siempre sobre las espaldas de las mujeres y hay que politizarlo en ese sentido. Hay que democratizarlo. ¿Qué quiero decir cuando digo que hay que democratizarlo? Que cualquier persona a lo largo de su vida, si necesita ser cuidada, tiene que tener la seguridad de tener un referente público al que acudir y acudir sin ninguna duda y sin tener que hacer además una gincana. Cuando nosotros nos ponemos enfermos sabemos que tenemos que ir a Osaquideza. Tenemos ese referente público. Cuando nosotros necesitemos cuidados y en adelante cuando los necesitemos necesitamos un referente público en el que sepamos que nuestras necesidades se van a ver resueltas. Tenemos que tener esa seguridad. Yo por eso apuesto por una transición hacia un sistema de cuidados público y comunitario. Creo que tenemos ejemplos muy interesantes como el que hemos puesto en marcha en Usurbil. Los cuidados en un proyecto de país necesitan de liderazgos compartidos. En Usurbil se ha hecho un debate con la ciudadanía, con agentes del sector. Se ha compartido con otras instituciones y se está organizando lo que se llama un ecosistema de cuidados. Yo creo que a veces hay que explicar estas cosas que se dicen tan abstractamente. Bueno, pues que la persona que necesita ser cuidada en Usurbil va a ser cuidada en Usurbil cerca de los suyos, cerca de sus amigos, cerca de su bar, cerca de su tienda de comestibles. Se va a sentir como se sentía siempre. Un cuidado de calidad en donde las personas que nos cuiden también estén en situaciones de calidad. Nos quedan dos minutos rápidamente sobre la euskera y después de las sentencias de Uliaspi y otras similares. ¿Se exigirá más euskera en cualquier puesto de la diputación para poder trabajar en cualquier puesto de la diputación si H. Bildu está en la diputación? Mire, yo creo que la euskera es un derecho y un patrimonio de todos y todas, de todas las personas que viven y trabajan en euskelería. Y que hay que mirarlo así. No hay que mirarlo desde el punto de vista de la exigencia, sino desde el punto de vista de la riqueza que nos aporta esa lengua a todos y a todas. Es verdad que los tribunales españoles están intentando, bueno, de alguna manera hacer la política lingüística de este país que ya la tiene determinada. Tenemos una euskalguinza que, bueno, trabaja muy cohesionadamente y que nos pide que trabajemos cohesionadamente. Es verdad que tenemos una ley de la euskera que ya tiene unos cuantos años que probablemente habrá que revisarla, habrá que actualizarla. Pero sobre todo lo que yo quiero es que la gente que viva y trabaja en euskelería piense que la euskera es una oportunidad, que es algo que le va a enriquecer, algo que le va a hacer conocer nuestra cultura mejor, algo que vaya a querer. Porque me parece que es la manera de que den ese paso a la euskera y que no tengan ninguna dificultad para que en cualquier sitio que la euskera sea exigible, como es normal, pues lo pueda hablar y se pueda comunicar con la gente con toda tranquilidad. En 30 segundos, dígame una promesa que va a cumplir si usted es diputada general de Guipúzcoa. Una promesa. La política es para cuidar a la gente y yo haré todo lo que esté en mi mano para que la gente de Guipúzcoa esté bien cuidada. Y creo que la sociología guipúzcoana nos permite, nos ha enseñado durante muchos años la capacidad que tiene de trabajar en común, la capacidad y la inteligencia que tiene para poner en marcha cosas que ni nos hubiésemos imaginado y que entre todos vamos a ser capaces de hacerlo. Van a hacer falta liderazgos compartidos entre partidos políticos, agentes sociales, económicos, culturales, la inteligencia de este país y la ciudadanía. Creo que ante los grandes retos que tenemos, que la ciudadanía se sienta interpelada y protagonista, va a ser muy importante para que esos retos salgan adelante. Yo les tiendo a todos mi mano. Maya Lenidiarte, candidata a diputada general por Guipúzcoa de Euskal Herria Bildu, gracias por haber estado con nosotros. Es Carre Casco, un placer. Es Carre Casco.